Yusta la, yusta, yusta, y aquí está la que me gusta Yusta la, yusta, yusta, y aquí está la que me gusta Yolé, yolé, yolé Juana María Tengo mis, en mis tamales, me dejaste en ollas frías Tengo mis, en mis tamales, me dejaste en ollas frías Ángeles y serafines, ángeles y serafines Todos le apuntan al blanco, todos le apuntan al blanco El bizcocho de Guasico, el bizcocho de Guasico Por lo que no dura tanto Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Yolé, 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 yolé Buena María Tengo mis, en mis tamales, me dejaste en ollas frías de comir que mis tamales me dejan de vallantía. Yo me casé con María, yo me casé con María, por las vacas que tenía, por las vacas que tenía. Ya se acabaron las vacas, ya se acabaron las vacas, vayala por la María. Yo me casé con María, de comir que mis tamales me dejan de vallantía. De comir que mis tamales me dejan de vallantía. Y nos vamos a gozar con los asistas. Yo me casé con María, yo me casé con María, por comer mucha caliente, por comer mucha caliente. El fogón estaba frío, el fogón estaba frío, yo comí la caliente. Y olé, y olé, y olé, y olé, buena María. De comir que mis tamales me dejan de vallantía. De comir que mis tamales me dejan de vallantía. Y olé, y olé, y olé, buena María. Y olé, y olé, y olé, buena María. Y olé, y olé, y olé, buena María. Y olé, y olé, buena María. ¡Suscríbete!